¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, mijos? Bienvenidos a la review del pack de los Sims 4, mi primera mascota. Bueno, en este pack vamos a hablar de varias cosas y para empezar vamos a hablar de por qué yo he decidido hacer la review de este pack. Bueno, como bien sabéis, varios youtubers, reviewers y gente de la comunidad no ha decidido, o sea, perdón, ha decidido no hacer la review, no mencionar el pack y no mostrarlo ni nada. Me parece estupendo y me parece una de las opciones mejores y más respetables, ¿vale? Pero yo he decidido sí hacerlo por dos razones. Lo primero, porque como bien sabéis, tengo el acceso anticipado al pack porque pertenezco al programa este de EA Game Changers. Me lo ha proporcionado Electronic Arts, con lo cual, gracias por darme de nuevo un código de acceso anticipado a Electronic Arts y a los Sims. Y, bueno, con referente a ello, me veo en la obligación de hacer el pack para vosotros. Y me reitero en esto y voy a matizar. No me veo en la obligación porque me den el juego, sino me veo en la obligación para con vosotros. Es decir, yo no tengo nada ni le debo a nada a Electronic Arts, sino que os lo debo a vosotros. ¿Vale? Quiero decir, yo voy a hacer el pack para que vosotros sepáis realmente lo que trae este pack, cómo funciona este pack y por qué no merece la pena este pack. Y lo digo desde ya. No merece la pena, chicos, y la mejor de las opciones para mandar ese mensaje a Electronic Arts de que, por favor, por esta línea no lleguen. Es no comprando el pack. ¿Vale? Nosotros no queremos esto y yo, la verdad, Electronic Arts ha pasado una línea que yo creía que nunca iba a pasar y es la de crear un pack para un pack. Desde hace ya mucho tiempo, Electronic Arts ha decidido hacer las expansiones incompletas para luego ir completándolas con diferentes packs. O bien de contenido, o bien de accesorios, más bien de accesorios. Los Simmers estamos acostumbrados a comprar todos los packs que salen y no necesariamente hay que hacer eso, chicos. Simplemente comprar lo que os guste, lo que os llene y lo tal. ¿Vale? Aunque entiendo que por tema de coleccionismo, por mucha gente sí que lo quiera adquirir. Me parece muy bien, ¿no? Pero creo que esto ya se ha pasado bastante más de la raya. Mira, se necesita a los Sims 4, se vende por separado, con todas sus actualizaciones para jugar. Y luego dice, se necesita a los Sims 4, perros y gatos, pack de expansión, se vende por separado, para acceder a todo el contenido del pack. O sea que si tú no tienes perros y gatos, accedes a la mitad del contenido, pero sigues pagando lo mismo que los que pueden acceder a todo el contenido. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Aparte de que crear un pack para un pack ya no tiene sentido, esto pues en fin, en fin. Entonces, me reitero en lo que estaba diciendo. Lo primero, porque me han dado este pack y yo me veo en la obligación de enseñarosle, pero no por ello, sino por vosotros. Porque yo me debo a vosotros, no me debo a ninguna empresa, no me debo a nadie, solamente a vosotros que son los que estáis ahí día a día y los que me estáis viendo. Por eso, quiero enseñaros este pack para que veáis lo que trae y flipemos todos un poco juntos de que este pack de accesorios creo que sinceramente lo tenían ahí en la retaguardia. Porque me pareció muy extraño que este pack no haya salido en el teaser trimestral, sino que lo tenían ahí, bueno ya saldrá y nos lo han metido por ahí y nosotros pues picamos. Pues no, mijos, no debemos de picar, ¿vale? Y lo segundo, hago este pack porque creo que debo enseñarosle, forma parte de mi trabajo aquí en YouTube, enseñaros todo este tipo de contenido. Así que vamos allá, chicos. Estos son los objetos que trae el CAS. Los vamos a ver ahora específicamente, pero es que es para quedarse con el culo torcido. Tres peinados, un gorrito, ropa para mascotas y una camiseta recoloreada para un montón de géneros, punto pelota. Luego, en el modo de construir vienen algunas cositas que yo sí que creo que van a resultar un poco útiles como las cortinillas estas. O lo más original del pack que seguramente sea la mesa pecera esta que yo creo que es lo que más me llamó la atención cuando vi el trailer. Y veremos y estudiaremos y jugaremos con las diferentes mascotas, por decirlo de alguna manera. Porque son todo lo mismo, porque el juego las trata como objetos. Real que los trata como objetos. Vamos a entrar a, por ejemplo, el CAS. Muy bien, chicos, para el CAS voy a utilizar los sims de los favoritos de contenido personalizado del día de ayer. Hice dos versiones, por cierto, voy a usar estos, que son los primeros que me han salido. Vamos a reemplazar aquí, ahí los tengo. Muy bien. Vamos a utilizar estos sims para enseñaros las cositas, pero también voy a añadir, lo primero, un sim niño para, bueno, un infante para enseñaros lo que trae para infantes. Y un perrete y un gatete. Vale, chicos, vamos allá. Lo que os estaba comentando, que me parece alucinante que hayan decidido traspasar esa línea de crear un contenido para un pack. O sea, y tener que pagar por ello, es que me parece alucinante, sinceramente. Pero bueno, vamos directamente a lo que trae el pack, chicos, porque esto va a ir rápido. Creo que es uno de los packs más escasos que han salido hasta la fecha. Os lo juro, de los más escasitos. Sinceramente, no creo que este pack se vaya a utilizar a la hora de jugar al día a día. Es probable que tengamos puesto el hámster o el erizo de turno y nos olvidemos de él, ¿vale? Es lo único que quizás vayamos a usar. Por lo demás, poca cosa, sinceramente. Así que, no. Como que no. Vamos a ver los peinadillos. Bueno, le voy a quitar el turbantillo este que le he colocado. Bueno, a ver, estos son los tres peinados que traen. Y dos de ellos es el mismo. Sinceramente, ¿en qué coño estabais pensando, Sengurus? El mismo peinado y este con recolores. Punto. Con mechas. Vaya, es un recolor de este peinado. Fin. Creo que es de lo único más original que lleva esto, ¿eh? Sinceramente. Esto es el peinado que trae. Me gusta, sí. Este peinado es el que me gusta del juego. Porque luego este no me termina de convencer, sinceramente. Es un Maxismatch. No me gusta. Este sí es el que me gusta. No sé. Me parece bonito, sinceramente. Aunque me recuerda un poco a uno de vampiros. Pero bueno, el caso. Me gusta, ¿vale? Este peinado me gusta. Os voy a decir lo que me gusta y lo que no me gusta del pack. Opinión totalmente sincera y honesta. Ya os he dicho, chicos, que de buenas a primeras, han pasado esa línea. Esa línea roja que no deberían haber pasado. La han pasado. Y creo que debemos darles un estímulo, una respuesta. No comprar ese pack. No comprarlo. Porque es la única forma de que una empresa entienda que esto por aquí no. Porque sus usuarios y consumidores que somos nosotros no nos gusta. Entonces, ni tweets, ni manera de cabrearse. No merece la pena cabrearse ni nada de eso, chicos. No merece la pena. Simplemente no comprando el pack. Es la manera de enviar un mensaje a esta gente para que, pues, mandarle, despertarles de eso que están ahí haciendo, ¿no? Y que, porque si nosotros compramos este pack y lo seguimos comprando, a ellos les sirve como precedente. Y dirán, pues, bueno, lo seguiremos haciendo y punto, porque esto sigue prosperando. Pues, esa es la cosa que hay que cambiar. Vale. Estos son los peinaditos que trae. Ni sombreros, ni maquillaje, ni accesorios, ni nada. Pero lo que sí trae es una camiseta. Es una camiseta que la han utilizado para todos los géneros. La misma, ¿vale? Mirad, es esta de aquí. Mi primera mascota es esta camiseta. ¿Qué dices? Pues, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Espérate que le voy a poner yo a la sim una falda. Esta. Le voy a poner la falda blanca para luego enseñaros estos recolors porque me interesa ponerle este. ¿Vale? Es el que más me gusta. Esta camiseta roja con puntillos, con manchas de dálmata es la que más me gusta. Es esta. Las otras, pues, sinceramente, no me gustan tanto. No me gustan tanto. ¿Vale? Y nada más, porque es que del cas solo hay eso. ¿Cómo te quedas, mijo? ¿Cómo te quedas? Porque es que para quedarse, vamos, tieso. Tieso no lo siguiente. Bien. En, chicos, vamos a ver el tema de peinados, porque el tema de peinados viene solamente este y Santas Pascuas, que es el mismo que el de chicas. ¿Vale? El mismo y punto. El mismo y ya está. Y no viene nada más que otro. Eh, mira, para decorar un poco a este pobre muchacho, le voy a poner una bandana, que para este peinado, pues mira, sí que pega. Anda, mira. Ya hemos encontrado una utilidad para el peinado, para ponerle una bandana. Ah, la reando que es gerundio. Ni accesorio, ni nada. En tema de camiseta, pues obviamente tenemos la misma, exactamente la misma, que para mujer. ¿Vale? La misma. Así que le vamos a dejar esta, que le queda muy mona, muy perfecta, y el outfit, pues bueno, pues le queda bonito. Vale. Por lo menos sacamos algo claro. En Infantes tenemos un nuevo sombrerito, que es el que hemos visto. Es este. Es un sombrerito kawaii, así con su visera, que viene en diferentes colores. Rosita, gris, esta, etc. ¿Vale? Y luego de niños, bueno, la camiseta, la camiseta la tenemos en todos los géneros, de hámster, de tal, como veis, exactamente lo mismo. En cuanto a la niñez, porque la adolescencia, los jóvenes adultos, adultos y ancianos, tienen exactamente lo mismo. Para niñas tenemos esta camiseta, esta de polígonos, pues no es fea, sinceramente. Pero, es que es lo mismo. O sea, es que es exactamente lo mismo. Ni se han molestado. Una camiseta, ya os decimos que ya tenemos algo de contenido para el cast, ¿no? Bueno, como veis, lo mismo. Más de lo mismo. Para adolescentes, por si tenéis la curiosidad, lo mismo, chicos. Ya lo veis, lo mismo que los adultos. Vamos a ver ahora la ropita de los animales, porque es que tiene tela. Los americanos, chicos, tienden mucho a humanizar a sus mascotas, ¿no? Tienden mucho a hacer eso. Bueno, aquí no hay filtro para pack. Flipo. Bueno, tienden mucho a humanizar a sus mascotas y les gusta vestirles de mil historias, disfrazarles, etcétera. Pero luego, les parece cruel tener una caseta de un perro, un gato, en su jardín. ¿Hola? ¿Me explicas? Porque yo veo más cruel poner a tu animal un traje de astronauta como este y no hacerle una caseta en su jardín para que descanse. Sinceramente, no lo puedo comprender. Pero bueno, tenemos de este pack así para ropita entera. Tenemos este disfraz. No sé, me parece un poco humillante, sinceramente, para un animal vestirle de astronauta. Pero bueno, o este otro que es ponerle un americano. En fin. A mí me gusta vestir a los animalitos pues con una camiseta, con un chubasquero o un jersey para cuando llueve o para cuando hace frío le tienes que pasear. Pero ya está. Pero no, no, no estas cosas. ¿Vale? Esto es un vestido un poco cutre sinceramente pero es un vestido un vestidito una camisetita mira esto es más normalito ¿vale? Pues bueno, una camisetita con diferentes tonos y demás y luego tengo esto que yo me quedé te lo juro que me quedé diciendo what the fuck que es un fucking plátano un plátano verde un plátano rosa un plátano azul o sea que clase de mente viste a su perro de plátano ¿hola? ¿hola? Bueno, en fin. Y esta que posiblemente sea la prenda que a mí más me guste que es una sudaderita que viene así esto parece un pijamita y demás no sé esta sí que me gusta y además tiene este estampado navideño de Freezer's Bunny me ha gustado me ha gustado esta prenda es la que más me ha gustado sinceramente luego no hay nada más para parros vamos a pasar a gatos porque es que tiene tela lo del gato también tiene tela marinera pasamos hay que me meto en el modo pintar pasamos aquí a la ropa para mascotas vale para los gatetes no sé si habrá algo más cutre que la rabanada de pan esta porque tela yo cuando lo vi me pareció gracioso pero es que quien pone a su gato una rabanada de pan en toda la jeta en fin si venimos por aquí tenemos esta cap que parece una capita si no parece una capita de superhéroe que viene aquí en un montón de diseños un montón de colores el vestido de perros pues el mismo para gatos para que vamos a innovar la camiseta igual de perros pues igual para gatos y espérate que os enseño el traje estrella porque tiene tela y luego este otro que es el mismo pijamita tal que me ha gustado pues para gatos este una abeja quien pone a su gato una un traje de abeja lo primero si pones a tu gato esta diadema lo primero que va a hacer es quitárselo morderte arañarte y cagarse en tu raza para empezar pero bueno porque no vamos a vestir a nuestro a nuestro animalillo con esto este trajecito azulito de mariposa de abeja o de lo que sea porque es maravilloso así que nada chicos esto es lo que trae el cast para nuestras mascotas y para nuestros sims como te quedas porque yo me quedo vamos 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 sin comentarios queridos vamos a ver lo que trae ahora el modo comprar y jugaremos con nuestras nuestros hamsters y demás vale chicos ya estamos aquí dentro aquí tenemos a nuestros sims maravillosos hola queridos como estáis espero que muy bien miradles hombre el peinado este si que me gusta sinceramente el peinado me ha gustado me ha gustado pero bueno vamos a ver que es lo que trae vale vamos a ver todo lo que trae dentro de objetos y demás vamos a comenzar bueno espera voy a poner aquí el move objects que es fundamental que abrimos nuestro modo construir voy a abrir voy a abrir las habitaciones packs voy a filtrar por mi primera mascota y vamos a poner aquí esto es guarida gatuna es un un este me saldrá un saloncito vale vamos a ponerlo así y vamos a verlo por dentro mirad yo creo que lo de stories luego lo vamos a ver más detenidamente pero creo que lo de las cortinillas y demás junto con la mesa redonda de peces que la vamos a ver en funcionamiento luego es de lo mejor del pack he de deciros que esta mesa no funciona como una pecera sino como una mesa pero tiene animación porque los peces se mueven vale me hubiera gustado sinceramente que pudiéramos añadir nuestros propios peces y funcionar como una pecera real pero es de las cosas que más me han gustado del pack que lo sepáis vale bueno pues aquí lo vemos la estancia luego veremos objeto por objeto esto es una zona de juego para hamsters pone aquí voy a comprar la habitación esta y aquí tenemos ya zona de juego para hamsters que es una zona infantil más bien y aquí tenemos el primer hamsters como veis el juego trata a los animalillos estos como como objetos hamming se llama hambre saciada atención normal y actividad o sea que los hamsters o estos animalillos tienen como tres necesidades el hambre la atención y la actividad antes había pensado yo una cosa lo estoy hablando con algunos amigos simmers y demás que hubiera merecido más la pena este pack si solo fuese realmente mi primera mascota es decir el nombre del pack me gusta un montón y os voy a decir por qué porque si el pack hubiera sido realmente de un pack lleno de mis primeras mascotas hubiera sido un buen pack que no quita para que eso debería haber estado en la expansión principal para que sea más completa pero bueno ese es otro tema el caso no puede llamar a mi primera mascota un pack que trae cuatro cosas en el caso cuatro cosas en el modo construir stickers de pared que dime tú quien usa quien usa los stickers y que me traigas cuatro jaulas de estas iguales y que lo llames mi primera mascota yo hubiera llamado al pack mi primera mascota y haber metido loros haber metido conejos haber metido lagartos haber metido zarigüeya yo que sé 40.000 especies de animales pequeños se me pueden ocurrir y meter en el pack y que solo haya eso animales y su jaula animales y su jaula y ya está su jaula su hábitat o lo que quieras si hubiera sido un pack que mereciera la pena no de este vale vale luego si cogemos esta otra habitación que es un cuartito vamos a poner este el rosa of course bien lo tenemos aquí la cama ya la teníamos las lamparitas y todo eso si que es nuevo vale chicos bueno aquí tenemos el vacío monstruo este el bubalus que me quedo muerto vale vamos ahora a ver objeto por objeto bueno también incluye el pack dos tipos de puertas de estas distintas vale mirad incluye esta grande y esta pequeña vale para que entren vuestros perros y vuestros gatos y ya está ahora vamos a ver cuando esto se cargue vamos a poner aquí mi primera mascota y ver objeto por objeto vale aquí tenemos un huevo frito que es una camita y esta también es una camita que parece si lo veis es plana pero parece que tiene un poquito más de relieve y no son tan planas como esos que había en la primera tal de hecho de los sims 3 tienen otra profundidad exactamente exactamente pues coso un gas colchadito una cama en condiciones no esto pero bueno a mi me parece meh bueno tiene sandía de limón del monstruo de la carne muy ledigaga el pomelo bueno la carne me encanta este tiene varios swatches como veis uy este este es el más favorito luego un silloncito de conejo que parece que el conejito está sufriendo me encanta la cara del conejo una silla un sofá esquinero y este otro vale el sofá esquinero si que me gusta porque lo puedes combinar estos tonos y demás lo puedes combinar con alguna otra estancia o demás igual que este otro no yo que se es más combinable y es más ponible en otro tipo de construcciones vale vamos a sacar puntos positivos y puntos negativos una mesita de café normal y aquí está la mesa pecera que la verdad es súper original a mi me gusta sinceramente me gusta luego vemos aquí el escritorio en el que podemos poner esta silla ahí está una caja de arena de gatos para que hagan su pipí y su popó una caja cerrada y aquí entra en juego los cuatro que lo voy a poner aquí uno bueno lo voy a poner aquí mismo uno dos uno dos tres y cuatro aquí están los cuatro chismes que es el púas que es un erizo el jami que luego les podemos cambiar el nombre luego interactuar interactuaremos bueno luego jugaremos con ellos no sé hablar hoy un hamster la rata porque esto es un ratón migotitos y el vacimostro el bubalus que se llama como el chicle ese que había y luego tenemos una cajita de juguetes y los fucking stickers uno dos tres cuatro stickers cuatro stickers ¿quién usa los stickers? ¿quién usa los stickers? luego tenemos este cuadro ¿vale? este cuadro sinceramente me parece gracioso mirad un gatito egipto un espejito que este espejito pues sí lo podemos usar para una habitación infantil yo es que lo veo todo muy para decorar habitaciones infantiles de niños etcétera algo realmente útil yo creo que van a ser estos cortinas stores o como lo llames que lo vamos a poder utilizar porque además vienen un montón de diferentes tamaños de las ventanas y esto sí lo vamos a poder utilizar para otro tipo de construcciones que más generales ¿no? yo que sé poner stories y demás pues nunca viene mal buenas y mejores cortinas en el juego ¿no? ahora venimos al tema de las alfombras que les gusta mucho es muy de gustar a los ingurús las tenemos estas redondas con pelaje de mariquita de rana de tortuga tortura femenina tortuga masculina y estas ah mira las cuadradas sí me gustan ¿sí? las cuadradas me gustan creo que son ponibles bueno por lo menos hay algo hay algo ponible un comedero de tronco aquí tenemos dos uy espérate me he quedado sin delito ahí aquí tenemos dos casas para nuestros gatos dos castillos de estos de rascar y demás que bueno pues no están mal pero ya teníamos bastantes en el juego una lámpara infantil ahí la veis una lamparita no está mal y esta sí me gusta me gusta el diseño de esta lámpara me parece muy chuli esta esta me parece bonita me gusta el diseño solamente me parece bastante guay y tenemos una estantería y muy infantil un juguete de infantes diversión sí objeto solo para niños y solo para infantes ah lo pueden utilizar niños e infantes pues guay a ver que es un hamster y esto que Swatches tiene ah mira está enfadado como yo mira bueno en realidad no merece la pena enfadarse chicos simplemente pues eso demostrarles de la única manera factible que esto no lo queremos ya os lo he dicho y bueno aquí tenemos una mesita de estas de pinturas de de dibujar y demás de infantes están graciosas la verdad estas ya tenemos varias en juego sinceramente pero bueno ahí está y esto es el contenido chicos ni más ni menos este es el contenido del pack ahora vamos a jugar con nuestras mascotillas con nuestro hamster y nuestras movidas y quiero que veáis mirad tiene animación eh la 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 mesita está hombre pues no está tan mal como yo creía eh por lo menos se mueven los peces y parecen reales creo que puede estar bien creo que es un objeto original me gusta gatos cazadores vas a cazar se te ocurra cazar a mis estos eh hola a ver cambiar nombre puas pinchitos o lo vamos a llamar pinchitos hola pinchitos a hablar preguntar por roedores a ver tú ven aquí observar dejar en libertad dar bocado a ver tú pedazo de rata quiero jugar quiero jugar con el vacimostrum donde está este mirale está aquí arriba mira 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 perdona estás besando a la rata esta mira 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 ha mordido te ha mordido te ha mordido mordedura minúscula ay ha sido un mordisquito de nada pero duele cosa mala por cierto ahora que veo esto de los mordiscos este pack además de los roedores trae una enfermedad mortal para nuestro sim es decir añade un nuevo tipo de muerte vale este nuevo tipo de muerte lo que hace es que cuando ay mira lo que está haciendo está bañando son kawaiis por lo menos eh por lo menos 10 euros 10 euros de un animal kawaii está durmiendo ahí bueno el caso que cuando las mascotas están descuidadas sucias etcétera contraen una enfermedad no entonces que es lo que pasa cuando estos roedores pican o muerden a un sim el sim se contagia esto es totalmente real el sim se contagia de una enfermedad y dura 3 días se va poniendo peor cada día se va poniendo peor y el tercer día si no le has dado el antídoto el sim muere muere y acaba transformado en eh acaba transformado mira está jugando aquí acaba transformado en un roedor gigante fantasma que echa espuma por la boca real como la vida misma a propósito de lo del traje de hamster se me ha olvidado enseñaros el gran el gran traje la cosa más maravillosa que te puedes encontrar en los sims 4 ¿cuál es? espérate porque es que vas a flipar mijo de una manera bastante intensa es esta cosa vuelve hecho fantasma de esto echando espuma por la boca esto o sea da miedo da todo el miedo voy a poner este trajecito a mis sims porque oye siempre merece la pena vale chicos vamos a poner a este sim a este pobre sim que le han mordido el traje este quiero verlo en funcionamiento a ver como es póntelo por favor ay dios mio si es que da un poquito es perturbador como el solo o sea what the fuck chen 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 mirad esta cara hola 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 da miedo te lo juro a ver yo quiero que que estos chismes hagan algo de verdad te lo digo ¿podéis hacer algo? pregunto tuba cimonstruo voy a jugar voy a jugar con mi erizo porque es un erizo maravilloso jugar mejor nivel de atención actividad y relación de pinchitos bueno yo creo que voy a dejar horror de olor voy a dejar ay mi pobre espérate hijo si es que lo siento voy a dejar a ver que pasa así que un poco con el tiempo chicos mirad nueva novedad estoy aquí acelerando el tiempo a ver que van haciendo mis mascotas están todos más o menos normal excepto este de aquí que tiene atención baja y actividad baja y el hambre normal están sonando como cosas raras y esto como que se ha bajado y se ven chispitas y humo creo que está haciendo lo del cohete que es lo que quería ver veis que está haciendo como obras pues creo que está haciendo lo del cohete vamos a investigar aquí a este haster que es la rata que es el ratoncito a ver que es lo que hace mientras tanto voy a investigar a todos que estén más o menos normal normal no sé si voy a hacer voy a ser capaz de que pone tiene jaleo vuelve más tarde pone vale ha acabado ya pero no he visto que se haya ido y no sé dónde está bueno chicos yo aquí sigo con mis mascotas estas investigándolas a ver que es lo que está pasando que te ha pasado hijo ah vale tú juega tú juegas tanto ya un poquito jodidillo bueno este está normal saciada baja baja el que peor está es la rata pero yo no le he visto irse yo no le he visto irse así que yo aquí estoy investigando todavía sus movidas el hambre está saciada parece que todavía tienen comida por lo menos les dura mucho eh la comida y eso y ellos mismos se apañan eh mira el bubalos este está un poco chungo está un poco chungo chungo eh bueno yo creo que mi favorito va a ser el erizo creo que es el más bonito creo que es el más bonito pero bueno yo aquí me quedo investigando a estos cositas él estaba haciendo cosas pero no le he visto irse en el en el este en el cohete no le he visto irse creo que estaba haciendo ahí movidas estaba construyendo el cohete a lo mejor pero nada más madre mía estos hasteres que son muy muy interesantes no o que bueno yo me tiro aquí investigándoles tienen cara rara eh están como un poco articulados son como de mentira mírales que cosa que ojos más raros que te ha pasado hijo erizo señor erizo la rata está aquí contenta bañándose no sé si se está bañando revolcándose en la comida pero tiene una cara de felicidad mírala ay dios mío que ha pasado aquí no lo entiendo dice pinchitos tiene jaleo vuelve más tarde ha dejado una nota se ha ido no me da cuenta eh tenía la la velocidad alta puesta pero yo no he visto despegar ningún ningún nada ha dejado una nota en plan oye me voy y te cuelgo una nota no entiendo la vida una gran aventura para un pequeño roedor dice aquí a ver a ver ah mira ya has llegado dice pinchitos te ha traído una postal de su gran aventura este pequeño roedor ha hecho un viaje larguísimo y donde está la postal a ver donde está la postal yo no veo postal en algún lado eh en el modo en el inventario el modo de la familia no sé nosotros vamos a investigar aquí estoy esperando y cortando ah mira postal del muelle de los pininos me explicas se ha ido de paseo y me ha traído una postal al muelle de brillington ve y ha ido pues muy bien muy bien que tengo un este explorador mirad están todos normal alguno tiene bajo alguno tal pero bueno por lo menos hacen cosillas que no están ahí y ala y ahí de peque voy a seguir adelantando el tiempo a ver que es lo que pasa como van evolucionando de momento todo normal tienen la jaula limpia están durando están durando mucho sin ninguna atención porque no le estoy haciendo ni caso por ejemplo este tiene la actividad un poco baja lo que sea pero bueno y estos dos que mirar como una rata perturbadora mirar como una rata perturbadora besa a un humano dar beso apasionado por favor observen esto mirad que bonito que romántico por dios si se le come la cara y todo bueno chicos aquí está pasando algo esperar una cosa estaba yo pensando mientras tanto que las postales mirad si las postales las podemos poner aquí abajo en el corcho este que va apareciendo que por eso están los portales este tiene una fiesta ahí a topísimo lo veis que se ha ido de fiesta bueno yo quiero enseñaros esto para que veáis que por lo menos hacen actividades sabéis yo que se se está montando una fiesta aquí a topísimo mirad mirad me meo roedor desmadrado dice procedía esa música de la vita de pinchitos esta criaturilla es la prueba de lo lejos que han llegado estos bichejos desde los bailes de los hamsters de los 2000 pues a lo mejor querido aunque el pobre está un poco jodido ya de la vida el señor erizo pero bueno es el que el que más cosas está haciendo porque los demás nada de nada bueno seguiremos informando chicos bueno chicos novedad los chismes estos ya están sucios los veis que huelen un poco a peste podemos limpiar el hábitat de los roedores a ver cual vamos a limpiar el del hámster venga vamos y el resto los dejamos sucios a ver que es lo que pasa voy a limpiar el hábitat esto que es bolas de pelo del pobre de mi pobre mascotita o que cepillar mirad como lo limpia quiero que lo veáis y le está echando pues el chisme esto que se echa debajo de las tal y limpio a pastar vale voy a dejar el resto sucio a ver que es lo que pasa a ver si contra la enfermedad esta o que y mientras tanto tu cepilla a tu pobre gato que le tienes le tienes mi nino bueno estoy adelantando el tiempo más todavía y mira bigotitos tiene mucha hambre sin comida no durará mucho tiempo llenarle el comedero o dale un bocado bigotito tiene un hambre voraz y los demás tienen un hambre normal bueno voy a esperar a ver que es lo que pasa vale yo creo que se va a morir sinceramente pero mi duda es que no se si cuando mueren se van con el cohete o mueren y desaparecen y se queda ahí el cadáver como en los Sims 3 no lo se y por eso estamos aquí para verlo así que cuando ocurra pues yo regreso y seguimos informando con la vida de los hamster entretenida que llevo aquí ya unos cuantos días el día Sims claro ostras explosión nuclear ¿lo habéis visto? las lecturas parecen mostrar signos de radiación residual junto al hábitat de Babal Babalus afortunadamente los niveles son bajos y no constituyen riesgo 1 para los Sims ¿en qué clase de líos anda metida esta pequeña mascota? ¿lo habéis visto o no? ¿qué diablos les pasa? tienen hambre voraz hambre voraz hambre voraz a ver solo quiero que se me muera uno a ver voy a dar un bocado a este hombre dar bocado y a este le lleno le pongo comida este también tiene comida ah no este no tiene comida y este y el bigotito la tiene voraz a ver a ver por lo menos para conservar un par a ver si alguno contrae la enfermedad no voy a limpiar la jaula pero le voy a dar de comer mira ha comido saciada y ahí le voy a poner comida vale otra vez bigotitos ha muerto de hambre oh puede que la responsabilidad de cuidar a un pequeño ser vivo tenga un se te quede un poco grande ¿lo habéis visto? ha pasado muy rápido pero ha sucedido ha muerto a ver morriña familiar los he entregado a la familia bueno se ha muerto el háster y ella está tan campante madre mía madre mía a ver aquí ha pasado algo los médicos del hospital honorífico del sagrado bazo desean expresar su gratitud a Púbalus que es este de aquí ¿por qué? 2018 será recordado en los anales de la historia médica como el año en el que se logró cultivar en su espada en su espalda una oreja totalmente funcional que después se trasplantó a un sim que padecía a Notia a su salud Púbalus Púbalus tiene mucha hambre Elena ha empezado a dolerle la cabeza ¡está infectada! ¡está infectada! a Elena le ha empezado a dolerle la cabeza y le pica un poco la garganta puede que haya contraído una enfermedad grave chicos le ha infectado ya sabemos cómo infectar ¿vale? si a los bicharracos estos espérate que ya les voy a limpiar todo si a los bicharracos estos no se les limpia y y te muerde porque yo es lo que he hecho debajo de mírala le doler la cabeza oye voy a esperar a que se muera ¿no? ¿o qué? porque son tres días es un montón de tiempo ¿eh? si lo queréis ver en un vídeo me lo decís porque no sé si ya se enseñaron la review bueno que también es parte de la review pero bueno de que estamos investigando a esta gente a ver voy a limpiar este hábitat vale voy a limpiar este hábitat porque vamos Bobalour cuando están los hábitats super mal al tercer día es cuando Elena no se encuentra muy bien la cabeza le está y no puedo dejar de toser fastidiado 21 horas madre mía madre mía bueno yo voy a dejar aquí el vídeo ¿vale? chicos lo voy a dejar aquí con esta pobre así si queréis ver cómo muere haré un vídeo rápido de muerte por enfermedad de no sé qué ¿vale? la review llega hasta aquí no lo voy a alargar más tiempo espero que os haya gustado ya sabéis cuál es mi opinión chicos no merece la pena que lo compréis es un pack que nos ha pillado a todos por sorpresa que ha levantado mucha polémica y que yo me había con necesidad de poder enseñaroslo para que veáis cómo es he intentado enseñaros todo el tema de la enfermedad si queréis hago un vídeo especial de los pasos de la enfermedad de esta mujer y a ver cómo muere y cómo es el fantasma ¿vale? nos vemos en la próxima un besote enorme os quiero un montón y os estoy leyendo en los comentarios ¿vale? chao mua chau 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 Gracias por ver el video.